Muy buenas a todos, soy Oliver, y hoy quería hablaros sobre un terrible fallo de la élite. Resulta que el Foro Económico Mundial ha publicado un tuit muy controvertido que ha tenido que borrar casi al instante. Ya sabemos que el Foro Económico Mundial de Klaus Schwab son los que están detrás del gran reseteo, el plan global para reconstruir el mundo después del COVID. Y aquí, por supuesto, me viene a la mente la palabra reinicio, porque una cosa está clara, no podemos volver a la vieja normalidad. Pues bien, el Foro Económico tuiteó lo siguiente. Los encierros o confinamientos están mejorando silenciosamente en las ciudades de todo el mundo. Y lo acompañaron de un vídeo que muestra calles desiertas, fábricas vacías y una ciudad totalmente despoblada. ¡Suscríbete al canal! Pues bien, como era de esperar, este vídeo causó una reacción terrible por parte de los usuarios en Twitter. Y es por ello que inmediatamente lo eliminaron de su cuenta oficial del Foro Económico Mundial. Con esta publicación que dice que hemos eliminado el tuit y rectificando dicen que los encierros o confinamientos no mejoran silenciosamente en las ciudades de todo el mundo. Pero, sin embargo, sí que son una parte importante de la respuesta de salud pública al COVID-19. Y es que la gente les está acusando de conspirar contra la humanidad. Aquí este usuario dice que su tuit ha sido bastante horrible y pintó seriamente a su organización mundial con una mala luz. Esto solo hizo que agregara las teorías de conspiración que ya existen en la red. Hice esta persona demasiado tarde. Ya habéis mostrado vuestras intenciones. Deberíamos mirar y analizar quiénes son vuestros socios. E incluso un posible boicot. Este otro usuario dice... Habéis probado, habéis demostrado que las teorías de conspiración eran correctas y que estáis completamente locos. Este otro dice... O este otro que dice... Y así los miles de comentarios que hay en respuesta a este tuit del Foro Económico Mundial. Todo comentarios acusándoles de conspiración. Aunque igual censuran estos comentarios que van en contra del Foro Económico Mundial. Aquí vemos esta noticia en la web oficial de Microsoft que dice que varias entidades de tecnología y medios de comunicación han unido fuerzas para crear un grupo de estándares destinado a generar confianza en el contenido en línea. Compañías como Adobe, la BBC, Intel o Microsoft han formado una coalición para rastrear el origen y la evolución del contenido digital. Concretamente aquí dicen que han establecido esta coalición para abordar la prevalencia de desinformación y fraude en el contenido en línea. Es decir, más censura en la red. Quieren rastrear y controlar el origen de ciertas informaciones y noticias. La BBC dice que es vital que los proveedores de noticias participen en la batalla contra la desinformación. Y Microsoft dice que existe una necesidad crítica de abordar el engaño generalizado en el contenido en línea. Claro que cuando ellos mismos publican fake news y noticias sin contrastar, ahí no pasa nada. Pero cuando un usuario normal y corriente publica algo en redes sociales que contradice mínimamente la versión oficial, ahí sí que nos etiquetan como fake news y nos borran publicaciones. Como por ejemplo esta noticia de Victoria Abril, una actriz famosa española, que en una entrega de premios el otro día expuso públicamente el tema de la pandemia, contradiciendo de alguna manera la versión oficial. Esto lo publiqué en mi canal de Telegram y luego lo subí a mi canal secundario de YouTube, donde fue borrado a las pocas horas y mi cuenta recibió un strike por publicar contenido que va en contra de la OMS. Y por cierto, ahora me ha abierto un canal en Twitch donde estoy haciendo directos comentando estas noticias que en YouTube, por ejemplo, estarían prohibidas. Y aquí vemos una noticia bastante sorprendente. Un bar en Israel ofrece bebidas gratis para los que se vacunen contra el COVID dentro del local. La iniciativa de este pub situado en Tel Aviv busca animar a los jóvenes israelíes a vacunarse. Y esto lo hace en asociación con las autoridades de la ciudad de Tel Aviv. Vemos que ya no saben qué hacer para que la gente se vacune. Y los que seguro que se van a querer vacunar son estos trabajadores de la NASA que vemos durante la misión a Marte que hicieron el otro día. Y aquí vemos a estos trabajadores con doble mascarilla. Gracias. Bienvenido de nuevo a JPL. Tenemos una conferencia de conferencia de prensa de prensa de hoy. Y yo estaba mirando a la team aquí. Creo que estamos tratando de agregar un año de 100 años de experiencia con los roversos en el panel. Ahora, hemos estado trabajando muy duro desde que nos lanzamos. ...de la aceleración. ...de la señal de Michael Arnal. Hola. Hola, señor presidente. Hey, Steve. Congratulations, man. Hey, thank you so much, sir. I'm so proud of you guys. And tell all your folks down there. I watch it with bated breath like millions of other people around the world. Una misión donde, por cierto, mostraron gráficos hechos por ordenador, básicamente, o CGI. Con unos ángulos de cámara muy extraños y unas fotos y vídeos que realmente no prueban nada. Dicen que fueron a Marte, pero realmente esto podría haber sido grabado en cualquier lugar de la Tierra. Heat shield set. Perseverance has now slowed to subsonic speeds, and the heat shield has been separated. This allows both the radar and the cameras to get their first look at the surface. Current velocity is 145 meters per second at an altitude of about 9.5 kilometers above the surface. Perseverance is continuing to descend on the parachute. Backshell set. Perseverance is 83 meters per second at about 2.6 kilometers from the surface of Mars. Touchdown confirmed. Perseverance safely on the surface of Mars, ready to begin seeking the sand of past life. Aunque supongo que los fanáticos de la NASA y del espacio se conformarán con cualquier cosa. Y, por supuesto, no puede faltar el asteroide peligroso que puede impactar contra la Tierra, el que vemos cada año y al final nunca pasa nada. Esta vez dicen que podría impactar en 2022. La NASA dice que un asteroide tiene posibilidades de golpear la Tierra en 2022. Se trata del asteroide 2009 JF1, el quinto más peligroso en la escala de Palermo, según la lista de asteroides potencialmente peligrosos de la propia agencia espacial. Aquí dice que la NASA alertó que una serie de asteroides se aproximan a la Tierra en los próximos días y semanas. Pero evidentemente sabemos que al final no pasará absolutamente nada. En fin, seguiremos atentos a los planes de la élite. Si eres nuevo al canal, suscríbete ya que seguiré hablando sobre estos temas. Y como siempre, muchas gracias a todos por estar ahí y hasta el próximo vídeo.